Un agente de la policía murió la noche del pasado miércoles en un accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Villa La Mata, provincia Sánchez Ramírez. Se trata de Miguel Ángel Nolasco, quien se desplazaba por el de una motocleta e impactó con un poste del tendido eléctrico a eso de las 10 de la noche del pasado miércoles. El fallecido prestaba servicio policial en la ciudad de Santiago. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.